El sacocho de mi negra yo no lo cambio por nada Porque contiene sustancia de coco, pescao y jaiba Sazona con chota duro, le echas un poco rayao Un montón de camarones y seis libras de pescao El sacocho de pescao me lo como bien parao Porque la fuerza que da a mi me quiere tu paz El sacocho de pescao me lo como bien parao Porque la fuerza que da a mi me quiere tu paz Saludos a Peregoyo, al viejo callayo El sacocho de meléfora El sacocho de mi negra yo no lo cambio por nada Porque contiene sustancia de coco, pescao y jaiba Sazona con chota duro, le echas un poco rayao Un montón de camarones y seis libras de pescao El sacocho de mi negra si que me pone a sudar Se me sube la presión y en la cama voy a dar El sacocho de mi negra si que me pone a sudar Se me sube la presión y en la cama voy a dar El sacocho de pescao me lo como bien parao Gracias por ver el video.